No seas gacho, sigamos negociando. ¿Qué quieres? Quiero que la segunda parte de la película de Coco sea en Wyoming. Ya están los muñequitos animados, se están yendo a trabajar a México. Wait, ¿no hay agua aquí? ¿Y te agarró? ¿Cómo vas con las negociaciones del TBC, del... del TDS, del TLS? Más o menos. Mira, aunque prometas que vamos a subir el salario mínimo de 80.04 centavos, digo, pesos, pesos, centavos, a 8.36, no, 88.36 pesos. Pesos, pesos, pesos. Tienes que resolver esto. Además, quiero que los equipos de la NFL ya no jueguen en México porque se sientan con el himno norteamericano y con el mexicano se paran. No, al revés. Cuando los mexicanos se paran, ustedes se sientan. ¿Eso no ser peligroso? No, hombre, te va a encantar. Creo que me chingó. Pero ya no quiero que vayan a jugar a México porque es ser muy peligroso. Según dijo mi amigo, el entrenador de los Bad Jets.